Shakira y Hamilton son las dos figuras más admiradas en el mundo. Una boda oculta entre ellos, aquí te lo contamos. Listo para revolucionar el mundo del entretenimiento y el deporte, un reportaje ha desvelado uno de los secretos más celosamente resguardados, imágenes comprometedoras que han generado un escándalo de alcance mundial. Se trata de una boda sorpresa llevada a cabo en total discreción, rodeada de un aura de misterio, con la participación de dos de las celebridades más queridas y admiradas a nivel global, Shakira y Lewis Hamilton. Entre ellos sí que me confirman que ha habido algo, que ha habido algo más que una amistad. Es posible que estas dos figuras icónicas hayan unido sus vidas en una relación secreta, manteniendo la oculta ante el resto del mundo. La filtración de las imágenes promete revelar detalles que desafían toda lógica y expectativa, dejando a todos asombrados y sin palabras. ¿Shakira en ningún momento le ha exigido nada a Hamilton? Sin embargo, no deben preocuparse, ya que están a punto de conocer la verdad detrás de este enigmático enlace en una noticia exclusiva que no pueden perderse. La conmoción se ha extendido por millones de fanáticos en todo el mundo, al obtener acceso exclusivo a una serie de imágenes que muestran a Shakira y Lewis Hamilton casándose en lo que parece ser una íntima ceremonia en una iglesia privada, cuya ubicación ha sido celosamente resguardada. La sorprendente complicidad que comparten ha alimentado especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación. Lo que resulta aún más asombroso es que estos dos íconos de la música y el automovilismo se encontraron por primera vez en un evento de la Fórmula 1 y desde entonces, han mantenido una amistad cercana y reservada que finalmente evolucionó en un apasionado romance. Además, se ha revelado que Shakira tenía planes de viajar a España para resolver asuntos legales, aunque los detalles exactos de este tema aún no se han revelado. Sin embargo, la noticia de su boda secreta ha eclipsado esta cuestión y ha generado especulaciones sobre si el enlace con Lewis Hamilton podría haber influido en sus asuntos legales. A pesar de que estas imágenes y algunos detalles intrigantes han sido filtrados, Shakira y Lewis Hamilton han decidido guardar silencio acerca de su matrimonio, lo que ha dejado a todos en un estado de incertidumbre y ha generado aún más preguntas sin respuesta. La discreción y reserva que han mantenido han agregado una capa adicional de misterio a todo este evento. La pareja ha optado por mantener un completo hermetismo en torno a su matrimonio. El mundo continúa lleno de expectativas y cautivado por esta sorprendente unión. ¿Qué les deparará el futuro a Shakira y Lewis Hamilton? ¿Cómo afectará este suceso en sus carreras y vidas personales? ¿Podrán mantener en secreto a largo plazo o eventualmente decidirán compartir y gritar su amor con el resto del mundo? Se sigue trabajando incansablemente para obtener respuestas y desentrañar los misterios que rodean a este inesperado enlace. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!